Hacieron falta los dos de Unión Española, trataba de salir Fernández, trata de recuperar la pelota de la Universidad de Chile. Se paga ahora Asadi, moviendo por la banda, por la fuerza de la izquierda, y está instalado el medio con Morales. Toma la decisión, atención, profundiza ahora con Asadi, Asadi que prepara la derecha, puede ser remate, se limpia el camino. Quedó muy limpia el Leighton, atrás el apoyo del uruguayo Fernández. Otra vez el intento de la Unión, acá está otro uruguayo, este es Piñeiro, trata de ganar la pelota de la Universidad de Chile con Asadi. Lo salva, su retaguardia esta vez, sale con duda frente a Karate, pero acá, solo contra el arco viene Palacios. Se recupera la Unión Española, se defiende con dos, atención, se cierra Leighton también, la arena, cuidado que más atrás, aparece Asadi, la pelota. Asadi, cuidado que viene la uva, acá está Asadi, sacó un remate demasiado débil, un reto donde estaba, batalla para Karate, partido Bayern, partido viene, acá está jugando Asadi, este es Lucas, se conecta en el medio, para el tiempo. Retrasado, estaba jugando Osorio, gritaban arriba, Saso que buscaba Palacios, sigue por acá Asadi, contra la última línea, viene saliendo la Unión Española con Piñeiro, respira con este guachipato que se juega el domingo al mediodía, acá mismo, en el CDA. Española, está capturando a Sebastián Leighton, ya se proyecta, se abre, se ofrece por la banda izquierda, viene corriendo muy rápido, y detrás de su marcador venía... Palacios buscaba, en el fondo respondía Fernández, en la Universidad de Chile, ahí en la mitad del campo de juego, viene el giro, el encuentro para Osorio. Viene el centro de Asadi, acá está Lucas, que en arriba, atención, se le abre ahí el espacio para Lucas Asadi, le llegó, le llegó la pelota, siempre Asadi, a ver qué es lo que inventa, se le encenderá el faroncito, se acerca al área, siempre Asadi, la mete en el área. De fondo venía en vía, el pase es profundo para buscar al goleador, a Palacios, se impone en defensa Fernández, acá está Ronnie, la última probablemente del primer tiempo del partido, este es Lucas, mira Asadi, miró el arco, se va a jugar la personal, prefiere el pase. Larga el pase, atención con esta, se dispara por la derecha, este es Asadi, a toda velocidad en la autopista, el pase, está para la U, buscaba a Palacios, lo persigue separadamente. ¡Vector, el golpe de cabeza, estaba por acá! Se preparan Octavio Rivero y Brian Rabel en Unión Española. Acá está buscando Asadi, el libre aparece por la banda izquierda, o sea levanta. Pogó con fuego Galdanes, seguimos, piensa en el segundo tiempo. Es Asadi, acá está Lucas. Siempre Asadi, pasó Asadi, esto pinta para bueno, viene buscando, se ilusionan los hinchas de la Universidad de Chile con Asadi, encontró Israel Poblete. Poblete crea. Acá está el fútbol de Asadi. Acá están los bullangueros ilusionados por el ataque, por la derecha está Lucas, viene Asadi. Me ponía bien en la combinación, no recibe la pelota, de vuelta Asadi. Saga de Unión Española. Pero tiene que estar súper seguro que el campo está bien, ¿eh? Ah, el santo y vio Asadi. No le están picando, pero no, no, no está. Chile campeonando por acá, Osorio. Ha sido poquito en el segundo tiempo, Lucas Asadi. Este Magallanes en la finalísima de esta Copa Chile. Y sí, cuidado que viene, 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 viene la U. Acá está Lucas Asadi, el pase profundo. La U, Zaporo Junior Fernández, balón al área. Acá está Luis Felipe Gallego, toca atrás, lo quiere la U. Está el remate, la deja pasar Asadi. No estaba Palacio, se mantiene. Gracias. 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 Gracias por ver el video.